Bueno, aquí estamos viendo el frente frío que estamos viendo ahorita, es el número 39 de la temporada, y sí estamos viendo un cambio, pues sí, un poquito brusco, ¿verdad?, de la temperatura que hizo en días anteriores, todavía hasta ayer, a cómo amanecimos el día de hoy, ¿verdad?, sí es, le repito, es algo brusco, entonces aquí sí tenemos que insistirle a la gente que tome todas las precauciones debidas, que esté pendiente de los pronósticos del tiempo para que tomen sus medidas y así evitar, pues, dentro de lo posible cualquier enfermedad, sobre todo de tipo respiratorio. Bueno, ahorita tenemos una temperatura de 12 grados centígrados, pero tenemos una sensación térmica de 9, 10 grados centígrados, hoy esperamos que suba la temperatura aproximadamente a 18 grados, y el día de mañana esperamos más baja la temperatura, inicialmente de 8, mínima de 8 y aproximadamente de 14 grados para el día de mañana, es lo más fuerte que esperamos de este frente frío número 39, ya posteriormente para el domingo ya empieza a subir la temperatura, pero sí hay que recalcarle a la gente que aún que a partir del domingo vaya a subir la temperatura y por lo pronto el resto de la semana vaya a ser calorcito, estén prevenidos y estén pendientes del pronóstico del tiempo. Hay varios frentes fríos que están programados para esta temporada, entonces, pues, sí tenemos que estar muy pendientes. Más que todo, la gente de escasos recursos que no tiene o que tiene sus casas de madera o de cartón, que no tiene forma de mitigar completamente el frío. Es la gente que pudiera verse afectada, amén de las personas que por X motivo no tienen un hogar, que andan durmiendo en algún rincón, en alguna plaza, en fin, ahí es donde entra Protección Civil Municipal, principalmente en los recorridos que hacen o que deben de hacer para estar pendientes de este tipo de gente. Y, pues, más que todo, darles el auxilio, el auxilio debido para que no vayan a tener más complicaciones. El ACS es muy expuesto a correr algún peligro porque están dentro de lo que cabe encerrados, aunque las casitas tienen rendijas algunas, pues, están relativamente encerrados y el monóxido de carbono se empieza a acumular, ¿verdad? Y ahí eso ha sido motivo de accidentes. Es ahí recomendarle a las gentes que utilicen esos braceros o algo durante el día o que estén despiertas las gentes, pero en la noche no permanezcan con ellos. O sea, busquen la manera de cobijarse y los braceros o todo lo que pida monóxido de carbono, eliminarlo de los cuartos. Así mismo los bebés, los niños muy chiquitos, procurar darles el calor debido, más no en exceso. Porque se ha visto situaciones que, sobre todo con los bebés, que quieren cobijar a los demás y al final de cuentas, desgraciadamente, quedan asfixiados. Entonces, ahí, pues, a los padres de familia recomendarles que tengan mucho cuidado en este tipo de situaciones.